Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con la Ringworld Raids, hoy estamos con... no sé ni cómo lo pronuncio, Ringworld Raids. Vamos a decirlo bien. Lo digo ahí todo rápido, pues hoy vamos a hacer una nueva raíz. Hoy que toca, hoy toca 40k de piratas. Vamos a ver cómo se comporta esto defendiéndose de 8 raíz de piratas, 40k de piratas. A ver qué tal se presentará Killbox con las explosiones y demás, a ver qué ocurre, que esta vez ya no son tribales. Así que vamos a ello, vamos a ir preparando una raíz de especificaciones, los bomba nuclear, 5000k, ataque inmediato, andando. Con relacionados, no me digáis, la madre de guardiana. Ah no, la abuela de guardiana y la madre, hay dos, está la madre de guardiana y la abuela de guardiana. ¿Qué cosas por aquí abajo vienen? Pues lo dicho, yo voy a ir preparando las raíces y enseguida nos vemos. Pues ya lo tenemos preparado, tenemos preparadas 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40k de piratas que no miran ni por dónde están. Están por aquí abajo. Vale, el arma este que se ve como rosita aquí es el RPG. Lo he estado mirando y es un fallo, por ejemplo, si miradlo, el RPK, digo yo RPG, el RPK. El RPK, si os dais cuenta a todos los que vayamos a ver esto, es el RPK que no ha podido cargar, es que lo está leyendo ahora en el debug log, no ha podido cargar el skin del arma y se ve ese cuadradito de color rosa. Una, dos, tres, cuatro raíces por ahí abajo, otras dos por ahí, cinco, seis, ocho. Pues vamos a ver el juego si nos permite. 40k de piratas, a la Kill Boss. Ahí ya parece que se en medio mueven. Vale, 40k sí, vamos a ir quitando como siempre, quito esto de aquí que no me gusta tenerlo ahí. Y vamos a ver estos piratillas que hacen cuando entren por aquí, a ver cómo se enfrentan a nuestras torretas. Que esta gente sí que va armada, no van con flechas y arcos y con palos. Estos llevan ya cañones, ametralladoras, rifles de francotirador. Mira, veo por aquí un lanzacohetes. Bueno, bueno, bueno. Lo malo es que se disparan entre ellos. Estos se han matado entre ellos. Qué zánganos. Qué zánganos, porque no pasan de aquí. Bueno, pero las torretas las rompen mucho más rápido esta gente. Llegan por aquí más raíz. Estas dos que se van a juntar justamente por aquí con esta otra. O sea, la primera ha sido la que ha abierto así un poco el camino y ya han roto dos torretas. Y vienen por aquí dos y otra más. Vienen otras tres más. Sin contarlas que vienen por aquí arriba, que son otras cuatro más. Mira, una, dos y aquí vienen dos juntas. Cuatro más. Vamos a ver cómo se presenta esto. De principio ya van cayendo algunos piratas por aquí, ya lo estáis viendo. Pero con todo y eso no pinta bien para la kill boss, ¿eh? Bueno, se matan entre ellos. ¡Hala! Ahí, mataos. A vuestro rollo, chicos. No seré yo quien os diga que nos matéis. Vale, una de las primeras raíz huye. Ya he estado yendo una de ellas. Deben haber caído muchos de esta gente. Lo único que los nuestros, ¿dónde están? Están para aquí sin hacer nada. Pues nada, que sigan destruyéndose y matarlos aquí ellos. Guau, a la que están liando aquí. Qué destrozo, ¿eh? Lo van con los puetes y pegan un pepinazo ahí con los puetes y con los cañones. Que para qué queremos más. Mirad ahí, mirad, mirad, mirad. Es que se han zumbado a la mitad de ellos. Un maldisparo que cae aquí en vez de donde tenía que caer. O choca contra alguno cuando va de camino a atacar a las torretas. Y no salen de aquí, ¿eh? Y todos estos aquí esperan. No sé por qué están preparados. Otra raíz más que se va. Dos que se van de momento. De las ocho quedan solamente seis. ¿Y fuego? ¿Dónde dice que hay fuego? Aquí, bueno, no pasa nada porque eso no tendría que ser área hogar. No debería ser. Para eliminar el área hogar. Todo esto no tiene que ser área hogar. Este fuego no nos importa. Y todo esto igual no tendría que ser área hogar. Vale, pues vemos que se va un grupito de ellos. Por aquí siguen entrando. ¿Esta torreta va a explotar? ¿Sí? No, la que va a explotar está aquí abajo. Porque se lleva un par de ellos y otra raíz más que se va. Nada, al final 40k de piratas. Están yendo muy rapidito. Están cayendo más rápido que los rivales. Con una curiosidad, ¿eh? Vale, ya vienen por aquí los luchos a echar una mano. ¿Vienen por este lateral esta vez? Me parece bien. Porque vendrían a arreglar seguramente estos muros. Ah, mira. Es que mira. Pum. Cuete, cuete, cuete. Y es que al que pille ahí se lo meriendan los cuetes esos. Vale, por aquí se quedan reventando torretas, ¿eh? Hay que mirar con los cuetes la que lían, ¿eh? Se han llevado dos torretas de... El disparo del cuete triple. Del lanzacuete triple, creo que se llama. Si no lo equivoco. Otra facción más que está huyendo. Uy, cada vez quedan menos. ¿Y quedan algunos por llegar? No, ya no quedan por llegar. Ya son los que hay. Son los que hay. Y a ver, esos 40 Ks yo creo que no van a ir mucho más allá, ¿eh? Hasta ahora tenemos los rifles de francotirador bastante... Bueno, no tienen 13 balas. Tienen bastante cargados. Pero todavía tienen que llegar hasta estas de aquí arriba. Así que no los podemos tomar hasta con calma. O aparte los nuestros. Se han puesto por aquí a echarles una mano. Por lo que sea. Alguno caerá. Mira, vagabundo está aquí tirado. Y ahí siguen con los lanzacuetes triples. Las que están liando. Todo esto está sin electricidad. Muerte de Irón. Ha muerto Irón. Pero se va otra raid más. Pues nada. Chaito raid. ¿Queda alguna? Sí queda una. Quiero solamente... Queda solamente esta raid de aquí. O si son dos, esas dos. Luego fijaros la cantidad de muertos que hay por aquí. Qué santa barbaridad la que hemos liado, ¿eh? Este va con un... Este es el armadura. En equipo. El armadura, eso es. Este es uno de los cañones triples de estos. Ah, no. Este es el lanzacuete apocalíptico. Es el que... Que dispara fuego, vamos a decirlo así. Bueno, pues... Hemos ganado. Hemos ganado. 40 Ks de piratas no han podido. Con nuestra base. Más aún. Yo creo que han dado menos ruido que los tribales. Fijaros lo que os digo. O sea, han reventado bastante. Pero han dado menos ruido que los tribales. Ha muerto solo Irón. Tenemos a Guardiana y a Kibara tirados. Pero por el resto... Hemos ganado a los piratas. 40 Ks de piratas no son... En este caso rivales para nosotros. Pues nada más. El vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. No el vídeo de aquí lo vamos a ir dejando por hoy. Tampoco suena mal del todo, la verdad. Pero eso, que el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado lo que siempre os estoy diciendo. Un gran like y una gran manita arriba que os agradece muchísimo y anima un montón. Si sois nuevos en el canal ya sabéis suscribirse y campanita para que os avise de todos los vídeos y todo el contenido que vaya subiendo. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!